Seguimos en la noche de gala del Deporte Amateur. Estamos con Fernando Ruiz y Ramón Claudio Bustos de la Asociación Cordobesa de Aikido. Fernando, se los reconoce por ayudar a estudiantes de menor grado a comprender y vivir la filosofía del Aikido. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, así es. La verdad que es un placer poder ayudar a la gente que recién se inicia en el Aikido porque es una disciplina que precisan siempre de los demás para poder avanzar y para poder crecer. Y bueno, el hecho de que uno pueda dar una mano a esta gente, que pueda avanzar y pueda mejorar, es un gran placer. Realmente es un gusto. ¿Qué balance hace este 2019 que me imagino ha sido largo hasta diciembre? Sí, sí, ha sido muy largo, pero ha sido hermoso. Un año de mucho crecimiento personal y también crecimiento en el Aikido. Y realmente, bueno, espero que realmente sean así los años venideros también porque ha sido muy bueno, la verdad. ¿Tiene pensado seguir escalando en la graduación del Aikido hasta conseguir algún dan? Seguramente, sí, sí, sí. Ese es mi objetivo, seguir creciendo día a día, creciendo año a año, seguir obteniendo nuevos grados. Por supuesto, los danes, que es lo más esperado para todos los estudiantes de Aikido, ¿no es cierto? Sí. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Ramón, que es el instructor. Y vamos a contar un poquito cómo es ser instructor de Aikido. Bueno, buenas tardes. La verdad que es una gran responsabilidad intruir y tratar de enseñar, de volcar todo lo que uno sabe a los nuevos, tratando siempre de ayudarlos, de tratarlos de siempre encaminarlos en este hermoso camino que es el camino del Aikido. ¿Sus instruidos cuántos años tiene más o menos en promedio? ¿Hay una edad determinada que usted enseña o va a todo tipo de edad? No. Es todo tipo de edad. Van adolescentes, niños. Tenemos algún niño autista también que practica con nosotros, que gracias a Dios lo podemos ayudar y lo estamos encaminando y tratando siempre de apoyar y está saliendo adelante con mucho orgullo para nosotros que lo ayudamos. Estamos ayudando en eso y tenemos personas de 70 años que también practican y es maravilloso, la verdad, poder tener dentro de eso, imagínate la cantidad de gente de todas las edades, de los sexos, la verdad que es muy lindo, muy lindo poder volcar el conocimiento a toda la población que quiere llegarse a practicar el Aikido. ¿Objetivos para el 2020? Seguir creciendo, como decía Fernando, tratar de cada día aprender un poquito más, tratar de ayudar más, tratar de despojarse de los egos que uno tiene para poder dar todo, a todos los compañeros, a la institución, a nuestro Shinhan, Shinhan Raúl Medina, siempre apoyando a la escuela. Shinhan con una gran trayectoria en las artes marciales de Córdoba. La dejamos que disfruten de esta linda velada, esperemos que sea de su agrado y estén listos para recibir el premio. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.